3, 2, 1, ¡fuimos! Nuestro día a día empieza muy temprano a las 7 y 30 de la mañana. Realizamos todas las labores de diseño e ingeniería para realizar todas las mejoras y adecuaciones del sistema UAV Coelum para que todas estas mejoras se trasladen al grupo de fabricación y puedan ser un producto tangible. Con 27 años de edad, Jair Osma es ingeniero de la Corporación de la Industria Aeronáutica SIAC, lugar en donde desempeña labores muy importantes para la compañía, entre ellas adelantar procesos de diseño y de desarrollo para la industria. Entre sus logros destacados están los aportes al Coelum, que significa cielo en latín, en donde ha tenido la oportunidad de trabajar con un personal competente, que al igual que él, muestra que la juventud y un buen trabajo en equipo valen más que cualquier cosa. El Coelum está diseñado para el sector civil y el sector militar. En el sector civil tenemos misiones de topografía, fotogrametría y en el tema del sector militar estamos hablando de misiones de vigilancia, reconocimiento y adquisición de objetivos. Y es que como él, muchos jóvenes en el país hoy gozan de la oportunidad de estar en lugares que abren sus puertas a nuevas propuestas, llenas de innovación y nuevos conceptos de tecnología que contribuyen y le dan gran valor a la industria. Como por ejemplo, los aportes que Jair y su equipo hacen a esta aeronave que viaja cumpliéndole al país. Hace unos meses implementamos el sistema de luces. El sistema de luces permite que los pilotos puedan operar de manera nocturna, además de incorporar un gimbal electroóptico que nos da visión nocturna para operaciones de vigilancia, reconocimiento y adquisición de objetivos. Se viene una versión mejorada, una versión de despegue y aterrizaje vertical, lo que va a permitir que pueda despegar y aterrizar en espacios más confinados sin sacrificar su autonomía y rango de operación. Los jóvenes merecen trabajar en entidades que brinden oportunidades de avanzar en los sectores que aportan a la innovación, a la tecnología y al desarrollo del país. Y la clave de todo esto la encontramos en lo que hoy Jair resume con su trabajo. Yo le aporto a la industria colombiana todo mi conocimiento y experiencia en temas relacionados con aeronaves no tripuladas.